Hoy en Enamorándonos, en su primera puerta, Analia pareció escuchar las campanas del amor. Elegante, guapo, profesional. En solo minutos vuelven para contarnos si las campanas repican con más fuerza. Linda no pudo contener el llanto al momento de decidir su futuro con Raúl. Que quiero tomar una buena decisión y no algo que repercuta en algo que después me arrepienta. Esperemos que hoy llegue más calmada y nos diga cuál es esa decisión que tanto la agobia. Ángel las prefería rubias hasta que llegó Karina. El color negro a usted no le gusta, Ángelito, ¿no? Me encanta. Esta noche regresan para contarnos si siguen tan alegres como ayer. Muy bien, vamos con la siguiente puerta al amor y es para Alexandria. ¡Oh, yeah! Ella no pierde las esperanzas de encontrar el amor de su vida. Y esta puede ser la noche en que se enamore. Nancy sigue esperando que llegue el hombre de sus sueños. A continuación, otra puerta del amor se abre para ella y puede que se acabe en sus días en el palco. Mientras, Rupert parece querer revivir el pasado. Uno nunca sabe. ¿Eh? Todo puede pasar. Todo puede ser. Pero cuando él vea lo que le espera tras la puerta, puede que cambie de opinión. Todo esto y más, ahora en Enamorándonos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.